Constitucionalista y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Doctor Bianchi tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. Porque sé que está desde bien temprano. Bueno, esto es un deber cívico y hay que cumplirlo. Muchas gracias, senadora Durango. Muy buenos días a las señoras senadoras y señores senadores. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar en esta oportunidad. Estamos frente a una ley que marca claramente una política pública, la política pública del aborto. Ahora, esta ley está presentada como una ley de derechos. No es solamente una ley de derechos, es una ley de obligaciones también. Pero de obligaciones muy graves que llevan a la criminalización y a la cárcel de a quienes no cumplen con esas obligaciones. Esta es la parte de la ley que yo creo que hay que mirar también. Porque de la despenalización de la mujer que aborta, hemos hecho un salto lógico, que a mi juicio no corresponde, a penalizar al médico que se opone. ¿Por qué? Porque una cosa tiene que ser consecuencia de la otra. Y esto es el artículo 15 de la ley. Sobre esto voy a referirme después al final si tengo tiempo. Pero vamos en primer lugar a los fundamentos constitucionales, porque soy constitucionalista. Y aquí tengo una profunda disidencia con mi querido amigo Gil Domínguez y con el doctor Gil La Vedra también. El artículo tercero de la ley, el proyecto de ley en donde está fundado el marco normativo, hace un largo citadero de todas las convenciones internacionales que alberga el 75, inciso 22. De todas ellas, la única importante a estos fines es la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, hay dos maneras de ver esta convención. Con la declaración interpretativa de la Argentina y sin. Veamos en primer lugar sin. Yo los invito a que lean la Convención de los Derechos del Niño, a ver si en algún lugar encuentran la palabra interrupción, embarazo o aborto. No está en ningún lado. Entonces, aquellos que dicen que nos obligan, ¿quiénes nos obligan? Los de afuera, los comités internacionales. El Congreso argentino no veo por qué se tiene que ver obligado por eso. Cuando el Congreso argentino, y ahora sí voy a la declaración, ha dicho claramente, y lo leo, con relación a la ley 23.849, que es una norma vigente en la República Argentina, dictada por el Congreso Nacional. Con relación al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño, todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Esto es la ley vigente en la Argentina en este momento. Nos guste o no nos guste. Y esta ley no la cambia. Esta ley no la cambia, sino que además omite, y no es una omisión inocente ni desprevenida, la mención del artículo 75, inciso 23. Menciona el 22, pero no menciona el 23. ¿Por qué? Porque el 23 no juega a favor, más allá de lo que dice Andrés Gil Domínguez, a quien respeto su opinión, pero no juega a favor. ¿Por qué? Porque el artículo, el inciso 23, habla del embarazo. Ahora, ¿dónde está definido el embarazo en la Argentina? El embarazo en la Argentina está definido en el artículo 19 y el artículo 20 del Código Civil, que tampoco están modificados por esta ley. Estoy hablando jurídicamente. El artículo 19 dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Y el artículo 20, que habla del Código Civil, que habla de la duración del embarazo, dice época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. De modo tal que aquí vamos a tener una crisis interna dentro del ordenamiento jurídico argentino. Hace muchos años, hace 2.500 años, Aristóteles, en la metafísica, en el libro cuarto, trazó uno de los senderos por los cuales camina la humanidad todavía. El principio no contradicción. Nadie puede ser y no ser al mismo tiempo. Bueno, acá vamos a ser y no ser al mismo tiempo. Porque la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos de los Niños y el Código Civil dicen una cosa y el Código Penal va a decir otra completamente distinta. No podemos admitir dentro de nuestro ordenamiento jurídico esta contradicción. Entonces, bajo el ordenamiento jurídico argentino, hay persona humana desde el momento de la concepción. En las audiencias en el Sena, en la Cámara de Diputados, el Ministro de Salud dijo si hay dos vidas, hay genocidio. Bueno, hay dos vidas. Lamentablemente hay dos vidas porque lo dice el Código Civil, porque lo dice la Constitución Nacional. Lamentablemente es así para los que no les guste esta posición. Vamos a los fundamentos de la ley, el artículo tercero. El artículo tercero habla, en primer lugar, de la salud. Es cierto, hay casos gravísimos de salud culpa del embarazo. Pero quisiera anotar una cosa. El embarazo no es una enfermedad, ni es una servidumbre, como dicen los ideólogos norteamericanos. No es una servidumbre de la mujer, ni es una enfermedad. Porque si no, la humanidad evolucionaría a impulsos de una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad. Luego se habla también de la morbilidad y la mortalidad. Yo no entiendo cómo se va a combatir la morbilidad y la mortalidad matando a las personas por nacer. No me cierra esta ecuación. Una vez más, el principio de no contradicción de Aristóteles. Luego se habla, no se dice en el proyecto, pero flota la idea de la pobreza. Es cierto, muchas veces las víctimas de todo esto son las mujeres pobres. Ahora, ¿vamos a combatir la pobreza matando a los niños pobres por nacer? ¿Esta es una buena política pública? Realmente no la comprendo. Hablamos de los derechos de la mujer. Básicamente el principal de los derechos es la autonomía del cuerpo. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. Si yo voy, yo, varón, voy a una guardia, un hospital, y le pido a un médico y le exijo que me extirpe la apéndice. Lo primero que me va a preguntar es, pero dígame, ¿usted está sano? Sí, bueno, entonces yo no le voy a operar la apéndice. Si yo lo puedo criminalizar al médico porque yo tengo la autonomía sobre mi cuerpo, yo puedo prescindir de mi apéndice. Y puedo prescindir de muchas partes de mi cuerpo que a lo mejor considero no suficientes. Tengo el derecho de exigirle a un médico que me extirpe una parte, porque este es el fundamento de la doctrina de la viabilidad, tan en voga en este momento la incrementalidad de la cual se habla. No, no se preocupen porque hasta la semana 14 no hay viabilidad. Entonces no hay ser humano. Tengamos mucho cuidado con la viabilidad. Tengamos mucho cuidado con la viabilidad, con convertirnos en jueces de lo que es viable y de lo que no es viable, porque esta es la tesis de la Corte Suprema de los Estados Unidos, del juez Blackburn de los Estados Unidos en el año 73. Es una nueva teoría importada que hemos traído. Yo les pregunto, ¿una persona que está conectada a un pulmotor, es viable y es viable porque tiene el pulmotor? ¿La desconecto? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Tengo derecho a desconectarla? ¿Puedo criminalizar si alguien no la desconecta? Una persona que está enferma de una enfermedad grave, un cáncer, ¿es viable? Es viable en la medida que haga su tratamiento. No es viable si no hace el tratamiento. ¿Vamos a dejar de reconocerle a esa persona porque no es viable sin el tratamiento, sin estar adherida al tratamiento, su condición de persona? Hace dos años mi hermano murió de cáncer en 45 días. El médico del primer día me dijo, su hermano no es curable. No me dijo que no es viable, pero me dijo no es curable. ¿Perdió mi hermano la condición de viable? ¿Por eso dejó de ser una persona? No, señores, no es así. Sí, entonces tengamos mucho cuidado cuando nos erigimos en jueces de qué es viable o no es viable, porque todos podemos dejar de ser viables. Sigo con los ejemplos familiares. Mi madre tiene 93 años, toma 10 pastillas por día. ¿Es viable? En la medida que tome las 10 pastillas, sí. Si no toma las 10 pastillas, no es viable. ¿La vamos a matar a mi madre? Yo diría que no, dejémosla vivir con sus 10 pastillas hasta que alguien decida que no debe seguir viviendo. Entonces, tengo la impresión, tengo la impresión que esta doctrina de la viabilidad es muy linda intelectualmente, pero es peligrosísima desde el punto de vista de cómo nos erigimos en jueces de la viabilidad. Y esta ley se está erigiendo en jueces de la viabilidad. Por último, porque no quiero abusar del tiempo, vayamos al artículo 15 y dos efectos que para mí no son queridos por la mujer. El primero, esta es una ley a favor de las mujeres. Bueno, aquí van a penalizar también a las mujeres, porque no solamente hay médicos hombres, hay médicas mujeres que se oponen y que no van a poder, en algunos casos, ser objetoras de conciencia si no hay otro médico que las reemplace. Esas mujeres también van a ser víctimas de esta ley. Y van a ser víctimas, a su vez, también las mujeres, de los hombres sin responsabilidad sexual, que es la última, es un efecto no querido de la ley. Siempre estamos pensando en que una mujer quiere abortar. Pero ¿cuántas mujeres quieren abortar porque no hay un hombre al lado de ellas que sea lo suficientemente valiente y no como hay tantos cobardones en este mundo que cuando dejan embarazada a una mujer no se quieren hacer cargo? Esos varones están de fiesta en este momento con esta ley. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que se está sancionando, porque esta es una ley que está montada. En primer lugar, sobre principios constitucionales equivocados y sobre fundamentos sumamente discutibles. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Bianchi.